Muy buenas a todos, muy buenas tardes Os voy a poner un partidito De Copa OpenLM Con el primer equipo, vale Os dejo solamente este Porque al final como no me he clasificado He pensado, digo, pongo el partido que mejor he jugado Y con esto ya Se entiende Pues ahí tenemos al Mersin, Itman, Yurdu Eh, que equipo es ese Mersin, Itman, Yurdu, vale Pues que quede claro Eh, Ronaldo Vamos a jugar nosotros, vale Con Ronaldo, Messi, Robben, Iniesta, Xavi, Berratti Enrique, Chiellini, Puyol Daniel Alves y Neuer Eh Vale, el equipo está bastante bien Nosotros Bien y ellos Más o menos, tendrá que hacer cambios Pero En principio juega con Agüero Ronaldo, Nani, Vargas, Bale, Tureyaya Litzsteiner, Perea, Thiago Silva, Clichy Y Buffon Eh, supongo que Que está haciendo Está todo el rato cambiando la alineación Supongo que ahora Incorporará Krasik o Matuidi o alguna cosa así En la media punta Porque Vargas no está para jugar Acaba de meter a Nohoa An-An-An-O-O-Nuhoa Aquí el Inni Acaba de cambiar También Está cambiando de posición Ha puesto a Kadebra Ahí está de medio centro Y el equipo ya Tiene mejor pinta Bueno, vamos a jugar Defensa total Tiene puesto él Así que Saldráos contra ataques rápidos Con Con Cristiano Ronaldo Que será su táctica Con Robben, con Bale No está mal Ahora veremos Madre mía El escudo del Hércules Ahí No te anfile De estas que Se solapan Y no puedo quitar el escudo O sea Nunca me he parado Tampoco a mirar Como se hace Me da igual Me da igual Vamos para allá Me hace la presión Balón para Daniel Alves Robben Llega Messi Cambiamos Ahí está Ganamos la banda ¿Por qué? Ah Frenado Así ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé ¡Ay! Madre Qué golazo Me ha marcado Con Kun Agüero ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Neuer? Qué cantada Vamos a verlo otra vez Ahí la defensa Pilla unas Barras impresionantes No Déjalo Vale No llega el balón Pero por qué ¿Por qué señor? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué? Madre mía Si os cerramos Muy, muy encima No No Ronaldo No hagas dos o tres movimientos por jugada Vale, bien Ahí lo hemos hecho bien Hemos aguantado Ahí está Quilini Empújale Chacho Balón Lo tiene claro Venga Se puede remontar Esta es fácil Pero así no ¿Pero dónde va el balón? Esa es muy buena La cruzamos perfectamente con la zurda de Messi Y golazo Bueno Hemos tenido que tirar ahí de pase a profundidad Claro que sí 1-1 Venga, importante ganar este partido Y si podemos marcar varios goles, mejor Ahí está Mueve bien Iniesta Pero bueno Tres horas Para sacar un pase ¿Qué pases más raros que hace? A las espaldas de los jugadores Venga, Robben Que no te toquen ¿Por qué no te quedas atrás Messi Y el pase Te lo pone ahí Que te cagas vivo Venga, Puyi ¿Pero por qué? Fuera Juego de Ronaldo Se está acabando Se está acabando esta parte Y vamos 1-1 A ver si podemos aquí No, menos Buen robo Sácala Vale Fuá Se acaba la primera parte Un mal Fíjate ahí El pase Y el tiro Increíble Muy bueno Vamos a ver Equipo está bien No te líes Equipo está bien No cambien nada Vale, sí Vale Vamos para allá Empieza la segunda parte Ronaldo marca ahí la banda Por Dios Qué calor que hace, tío Venga, va Valor Madre mía Madre mía Se ha hecho muy bien ahí Qué mal Giellini Bueno Pero qué es Ahí está Buena Y la tiene que parar Buffon La tiene que parar Buffon, tío Venga, va Qué remate ahí De Cristiano Qué bueno el pase Qué bueno el remate Y empate a dos Venga, va No hay nada perdido Venga Sube la pelota De nuevo Tablas en el marcador Es que el rival Ha aprovechado la falta De concentración Y eso no puede ser Hombre Giellini Nooo Madre mía Bueno Hemos tenido suerte Venga Largo Largo Ahí para Enrique Ya lo he dicho yo Venga Venga que se va Ronaldo Ahí está Messi gol Sí señor Vaya remontadita Muy buena Empate Otra vez por debajo Empate Y ahora por encima Bien Cambios 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 Gente fuerte Entre Vargas Puesto a Güero Y a Ronaldo Pues Vamos a poner a Fargas Y a Berratti Aquí ponemos a Vargas De interiores Y Messi en punta Delante no Lo dejamos así Yo creo que sí Va a rendir bien el equipo Ahora para la defensa final Bueno Pues eso Va a intentar ir a Reones Entonces vamos a probar A salir a la contra A robar más A salir a la contra Ahí está Tenemos un robo No llega Sí llega Penalti Ahí está Se lo había hecho Y penalti Gufón Me ha faltado Tirar justo En el último segundo Ahí está Perfecto Tenemos que intentar Marcar cuanto más goles Mejor Así el gol a Berratti Pues es Ahí Llega Vargas Con fuerza Vaya pase Ahí le intenta poner Llega Neuer Bueno Kielini La madre que lo Madre mía Hay que salir David Luiz Tira Que bueno Que gran partido Ahí está Fíjate Como la La engancha No No lo va a dejar No deja ver nada Balón para Enrique Ahí está Ronaldo Ahí me la quita He hecho mal El recorte Que bien Ahí Que desgraciado Ahora sí Ronaldo Venga va Golazo de Ronaldo Que bien Bueno Con este gol a Berratti A lo mejor Conseguimos pasar Tres partidos Ganados Este me voy De tres De momento Bien Ahí Buen corte Ahí va Vargas Se equivoca Vargas Bien Ahí A Lonker Se lo ponemos El largo Cortado Unua Balón que cuelga Llega bien Neuer Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no iba El lateral? Cambiando de banda Balón para Enrique Ahí está Final del partido 5 a 2 Partido extraño Porque empiezo perdiendo Empato Vuelvo a ir por debajo Vuelvo a empatar Y al final me voy De tres Seis tiros Seis a puerta Yo creo que ese ha sido Básicamente el secreto Posición repartida Al final el partido Bien Veremos si esto nos ayuda A clasificarnos o no Ahí Messi que se ha salido Muy bien Muy bien Ronaldo también Vamos a ver Cómo está la clasificación Bueno pues queda un minuto Puesto 19 Qué mierda Macho En fin Para que veáis Nueve Puntos O sea tres partidos ganados Ocho Goles a favor Tres en contra Con esto No pasamos O sea con un gol A ver De cinco No pasamos Ahí Así como yo Hay uno Dos Tres Cuatro equipos Y el cuarto es el que entra ¿Por qué? Porque la verdad Este es en menos tiempo que yo Bueno aquí estoy explicando Simplemente que El segundo partido Lo he jugado dos veces Contra un tío Que jugaba con el Nápoles Y me ha abandonado Ha abandonado el partido Dos veces A mitad del partido Con lo cual He perdido Mogollón de tiempo Y es por esto Por lo que aunque Tenga un buen gol a verage O haya podido entrar Dentro de los De los 16 primeros Pues por tiempo No he podido entrar Bueno No voy a llorar Voy a intentar El próximo torneo Y ya está Así que Nada Ya intentaremos El asalto A otro torneo Así que Lo voy a dejar aquí Lo voy al menú Renovaré a Piqué Que se ha quedado Sin contrato Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego